Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir. Que como todos los sábados, los sábados por la tarde, que ya saben, es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de radioformula, bien sea en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la república. Pero este es un programa que cada vez llega a más y más y más ciudades del interior de nuestro país, lo cual me da muchísimo gusto, pero también a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe internet, pueden ustedes sintonizarnos muy fácilmente a través de la página www.radioformula.com.mx Les agradezco su compañía, como siempre, su presencia, el honor de que estén, de que estén allí, en casa, en el coche, en donde ustedes se encuentren atendiendo, escuchando este programa, lo cual verdaderamente me emociona, me llena de orgullo y por supuesto de agradecimiento a todos ustedes. Seguimos, seguimos con los programas grabados, yo lo hago aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes, después en Radio Fórmula se transmiten, pero aquí estamos atentos como siempre y por supuesto les reitero que siempre estoy también respondiendo sus amables comentarios, preguntas, todo lo que ustedes quieran decirme con todo gusto a través de mis vías electrónicas de comunicación que están a sus órdenes. Mi correo, mi correo, villalpanhistoriador, arroba gmail.com, mi página de Facebook, Villalpan de la Historia, y si les parece bien, vamos a comenzar. En este programa vamos a platicar, como lo anticipé la semana anterior, del tema este contemporáneo, muy actual, que ha provocado muchos debates en los medios de comunicación, en las redes sociales, por todas partes todo el mundo ha hablado del tema. Y que se refiere a la sustitución del monumento a Cristóbal Colón, el que se hallaba en el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, por un monumento dedicado a las mujeres originarias, a las mujeres de la vida prehispánica, a las mujeres indígenas mexicanas. Ya pasó algunas semanas de estos debates, y por lo tanto, ya después de haberlo pensado, reflexionado, madurado, creo que es conveniente ya que pueda yo dar mi opinión, fundamentada por supuesto. Y quisiera yo, de una vez, anticiparles, y ofrezco disculpas para quien no comparta mi opinión, pero la voy a demostrar por qué. Que yo sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en que se haya retirado el monumento a Cristóbal Colón, que se encontraba allá en el Paseo de la Reforma, y también sí estoy de acuerdo en que se ha sustituido por un monumento a nuestras mujeres de las naciones originarias. Miren, déjenme expresarles que este tema, que lo conozco y lo he estudiado, a lo mejor algunos de ustedes lo habrán visto, desde hace 40 años, en 1982, ya hice mi primer pequeño ensayo sobre este asunto de los monumentos a Colón. Dije monumentos en plural, porque se habrán dado ustedes cuenta, estoy seguro de ello, que en la Ciudad de México tenemos dos monumentos a Cristóbal Colón. Esto, por supuesto, es un exceso también de cristobalismo, llamémoslo así. Así como hoy estamos en pleno aztequismo, allá en la segunda parte del siglo XIX, de veras la sociedad mexicana estaba imbuida en un cristobalismo, en un colonsismo espantoso, y llegamos al exceso de contar aquí en la capital, y a corta distancia uno del otro, con dos monumentos a Cristóbal Colón. Así que primero, si quitamos uno, tenemos otro todavía, ¿eh? ¿Cuál es el auténtico, el verdaderamente mexicano? Bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, con lo cual espero, así lo deseo fervientemente, poder, no sé si convencerlos a todos ustedes, pero por lo menos hacerlos reflexionar, provocar, provocar que mediten, sobre por qué, si perdemos, si quitamos, el Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, no pasa nada. Tenemos otro mejor, más bonito a mi juicio, y sobre todo, auténticamente mexicano a corta distancia, del que ya quitaron. Miren, si ustedes se ubican allí, en el Paseo de la Reforma, donde estaba el monumento a Colón, que es la intersección de este paseo, con la calle Ignacio Ramírez, y deciden caminar, ya sea a pie, ya sea en su coche, y recorrer esta calle de Ignacio Ramírez, con rumbo hacia el norte, hacia el norte, pues ustedes avanzan, a pocas cuadras llegarán al Monumento a la Revolución, los rodean si van en el coche, o los suben si van a pie, desembocan del otro lado del monumento, y llegan otra vez a la calle Ignacio Ramírez, que ahí adelantito va a cambiar de nombre, y se va a llamar ya Avenida Jesús García, ¿se acuerdan? El héroe de Nacosari, porque esa avenida va a desembocar, pasando la avenida, hoy llamada México-Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, ya saben la manía de cambiar nombres a las calles, va a desembocar a la estación de Buenavista, en honor pues, a un ferrocarrilero, se nombró así esta avenida, bueno, pasando Puente de Alvarado, la hoy México-Tenochtitlan, a poquitas cuadras, dos cuadritas nada más, se van ustedes a encontrar con el otro monumento a Cristóbal Colón, con que la Ciudad de México puede presumirle al mundo entero, esta pasión colombina, que nos arremetió, repito, allá a finales del siglo XIX, así que tenemos dos monumentos a Colón, bien podemos desprendernos de uno, que además ya nos avisaron, va a ser colocado probablemente en algún parque por allá en Polanco, o en algún otro sitio distinguido, porque lo están restaurando, según los últimos informes, están limpiando, arreglándolo, y lo van a colocar en algún lugar, pero habiendo despejado ya el sitio original donde se encontraba en el Paseo de la Reforma, así que tenemos dos, tenemos dos, y repito e insisto, y lo demostraré en unos momentos más, conforme avance el programa, el que está en Buenavista, es el original auténticamente mexicano, el otro tiene su historia, que es lo que vamos a platicar, primero, déjenme decirles, que este monumento en el Paseo de la Reforma, es obra de un escultor francés, Carlos Cordier, se esculpió allá en París, en Francia, a partir del año de 1873, por encargo de un mexicano llamado Antonio Escandón, que fíjense, Antonio Escandón era el hombre más rico del país, era dueño de haciendas, era dueño de fábricas, era dueño de los primeros ferrocarriles que hubo en México, era dueño de bancos, era el hombre más rico de México, pero, vivía en Francia exiliado, porque ya desde los tiempos de, el emperador Maximiliano, al cual había, aceptado, y al cual había recibido, y al cual, pues se había convertido, en su devoto seguidor y promotor, había preferido mejor irse, cuando las cosas comenzaron a, pues a salir mal para el imperio, mejor se exilió, y se fue a vivir a Francia, allá en París, esperó pacientemente, a que se muriera Don Benito, que era por supuesto, un hombre a quien él odiaba, y Don Benito tampoco lo podía ver seguramente, y una vez que subió al poder, Sebastián Nerdo de Tejada, y para poder regresar a México, alguien le sugirió, que hiciera un obsequio a la capital, y se le ocurrió, regalarle, a la Ciudad de México, un monumento a Colón, primero para eso, sabiendo que ya había uno en México, ahí escondido en las bodegas, de la Academia de San Carlos, primero pensó en ese, pero luego alguien, le susurró que mejor, un producto francés, más fino, más caro, y contrató, a este escultor, Carlos Cordier, quien hizo, el monumento a Colón, lo enviaron a Veracruz, en el año de 1875, permaneció, dos años en sus cajas, en lo que, el propio, António Escandón, negociaba su regreso, poder regresar del exilio, cuando se lo autorizaron, en el gobierno, repito, de Sebastián Nerdo, y la aprobaron también, y la aceptaron, el regalo del Colón, lo colocaron, en el paseo, de la reforma, ahí donde se encontraba, donde todos lo vimos, alguna vez, una ceremonia, muy sencillita, no hubo en realidad, protocolo, no hubo discursos, porque, ¿qué creen? Antonio Escandón, ya no pudo verlo, porque se murió antes, así que, nos mandó su regalito, que se quedó colocado, allí, en el paseo, de la reforma, pero insisto, ya había un Colón, un monumento a Colón, hecho en México, de varios años atrás, que no tomaron en cuenta, y esto es bien importante, recuerden, se trata pues, de un mexicano, que quiere purgar sus penas, pagar sus, infidencias a la patria, porque había reconocido, la intervención francesa, ya Maximiliano, vivía exiliado en París, quería regresar, y le regaló, un monumento, a la Ciudad de México, como, como si fuese su pasaporte, para poder ser, admitido nuevamente, pero había, otro monumento a Colón, ya, previo, anterior a ese, pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a continuar, platicando, en un momentito más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque, del programa de esta semana, en el cual, estamos platicando, y yo, y yo, particularmente, estoy haciendo mi propuesta, previa, por supuesto, explicación, de por qué, sí, estoy de acuerdo, en que se haya retirado, el monumento, a Cristóbal Colón, del paso de la reforma, y por qué, sí, también, estoy a favor, de que sea sustituida, esa estatua, por un monumento, a nuestras mujeres, originarias, a las mujeres, prehispánicas, a nuestras mujeres, indígenas, platicaba yo, hace un momento, la historia, del Cristóbal Colón, que se hallaba, en el paso de la reforma, producto, de la iniciativa, del regalo, con clara tendencia, a obtener, el indulto, de este hombre, muy, muy, muy rico, mexicano, Antonio Escandón, quien lo obsequió, a la Ciudad de México, obra de un escultor, francés, miren, cuando llegó la estatua, cuando se colocó, en el paso de la reforma, hubo enormes debates, en la prensa nacional, así como hoy sucedió, en los periódicos, en las revistas, en los programas, de televisión, de radio, en las redes sociales, igualito pasó, en 1877, cuando la estatua de Colón, fue colocada, allí en el paso de la reforma, porque se armó, un debate, espantoso, entre quienes les gustaba, y no les gustaba, entre quienes estaban, de acuerdo o no, entre quienes veían, la clara intentona, de este hombre, que había, sido traidor a México, y que quería regresar, simplemente, con un gran obsequio, aprovechaba, aprovechaba su enorme fortuna, para regalarle a México, una estatua de Colón, y sobre todo, porque, fíjense bien, resultó que, este hombre, Antonio Escandón, primero, había, engañado, a los artistas mexicanos, anunciándoles, que quería, colocar allí, el Cristóbal Colón, que ya estaba, en México, olvidado, abandonado, en las bodegas, en los salones, de la antigua, Academia de San Carlos, un arquitecto mexicano, Ramón Rodríguez, Arrangoiti, muy famoso, en aquel tiempo, había hecho los bocetos, colocando en el pedestal, esa estatua, de la cual, ahorita vamos a hablar, esa estatua, que estaba allí, abandonada, le mandó los bocetos, a Antonio Escandón, y Antonio Escandón, se los enseñó, a su artista, con sentido francés, Cordier, quien literalmente, los plagió, digo, le hizo alguna modificación, cita la estatua, pero es un plagio, la idea era mexicana, aprovechando, primero, que ya teníamos, un Colón, un monumento a Colón, y segundo, que los arquitectos, mexicanos, diseñaron, a partir de ese Colón, los bocetos, que le enviaron, Antonio Escandón, quien a su vez, se lo dio, a un francés, esto es un plagio, hay una pequeña diferencia, el brazo, está diferente, en uno y en otro, indudablemente, para que no fuera, una copia burda y vil, pero con esto, pensaba pues, Antonio Escandón, congratularse, con el gobierno mexicano, y que le permitieran, regresar del exilio, cosa que ya no se pudo, porque falleció, antes de eso, y el Colón, se quedó, ahí, ahí puesto, en el paseo, de la reforma, pero insisto, había otro monumento, a Colón, en México, miren, desde el año, de 1853, es decir, más de 20 años antes, apareció la idea, en la Academia de San Carlos, que dirigía, un mexicano hoy, injustamente olvidado, don Bernardo Couto, de, instalar, de colocar, en la Ciudad de México, un monumento a Colón, y Couto convenció, al gobierno de la República, de esta idea, sobresaliente, con un argumento fundamental, no había, en todo Hispanoamérica, un monumento a Colón, México sería, la primera ciudad, que tendría uno, se lo aprobaron, y él le encomendó, al maestro, al profesor de escultura, de la propia Academia de San Carlos, fíjense que bonito, se había reabierto, en 1846, en plena guerra, contra los Estados Unidos, para poder enseñar, a los jóvenes artistas, mexicanos, se trajeron de España, a dos artistas, al famoso pintor, Pelegrín Clavé, para las clases, precisamente de pintura, y al escultor, Manuel Vilar, para las clases, de escultura, ambos se quedarían, a vivir en México, ambos morirían en México, y Manuel Vilar, que se enamoró de México, porque se dedicó a hacer, estatuas de tema mexicano, que después comentaré, comenzó a trabajar, con mucho entusiasmo, particularmente, en una que a lo mejor, ustedes la han visto por ahí, el famoso, Tlauicole, un guerrero, Tlaxcalteca, que aquí en Tenostitlán, en esta piedra, gladiatoria, los sacrificios, se enfrentó, a ocho guerreros, mexicas, mató a siete, y solamente el último, es el que le causa, la muerte a él, una estatua bellísima, que les recomiendo, la pueden ver, se encuentra ahí, en el museo, de San Carlos, aquí en la Ciudad de México, pero está fácil, de localizar, la imagen en internet, y, pues Manuel Vilar, entusiasmado, por los temas mexicanos, comenzó a hacer, más estatuas, de nuestra historia, tiene un Iturbide, por ejemplo, que se quedó allí, modelo, muy bonito, por cierto, tiene un Moctezuma, y también, por supuesto, hizo otras más, que después comentaré, pero también, hizo el Colón, un Cristóbal Colón, lo diseñó, lo dibujó, lo modeló, lo moldeó, lo vació, en yeso, y, lamentablemente, Manuel Vilar, que fallecería, en 1860, ya no va a poder ver, su monumento, a Cristóbal Colón, vaciado en bronce, y puesto, en algún lugar público, es más, al gobierno de México, tampoco le importó mucho, porque cayó, este gobierno, de Antonio López de Santana, en 1855, después vendrían, las guerras de reforma, contra la intervención, francesa, contra el imperio, a todo el mundo, se le olvidó, que existía, esta estatua magnífica, de Manuel Vilar, de Cristóbal Colón, por cierto, hay que decirles, que, debo decirles, que Manuel Vilar, es el creador, de la escuela mexicana, de escultura, uno de sus discípulos, predilectos, es Miguel Noreña, el autor, del monumento, a Cuauhtémoc, también allí, en el paseo, de la reforma, pero bueno, en principio, pues, la estatua, se queda, abandonada, en las bodegas, de la academia, de San Carlos, Antonio Escandón, sabía de ella, la utilizó, como ya dijimos, como pretexto, finalmente, le encarga, a Cordier, el que se colocó, en el paseo, de la reforma, pero, don Porfirio, cuando llega a la presidencia, ya a partir de, 1877-78, que por supuesto, odiaba, todo lo que había hecho, su antecesor, Sebastián Lerdo, y enojado, porque le habían ganado, poner, en el paseo, de la reforma, la primera estatua, don Porfirio, ordena, a su ministro, de fomento, don Vicente Riva Palacio, que de inmediato, comiencen, a ponerse, en el paseo, estatuas mexicanas, la primera, de ellas, maravillosa, y bellísima, que todos sabemos, es el Cuauhtémoc, después, poco a poco, vendrán, más estatuas, colocadas, en las aceras, del paseo, de la reforma, que representan, a los héroes, de la independencia, a los héroes, de la reforma, y don Porfirio, recuerden ustedes, que va a rematar, su obra, en este paseo, con el ángel, de la independencia, y en la avenida Juárez, con el hemiciclo, al propio, don Benito, pero en el año, de 1892, cuando se conmemora, en España, y en México también, el cuarto centenario, del descubrimiento, de América, don Porfirio, que quería participar, muy activamente, no solamente, mandó a España, una delegación, muy amplia, mexicana, para que instalaran, allá, en la exposición, universal de Sevilla, un gran pabellón, con cosas de México, ya hemos platicado, también, que envió, a nuestra corbeta, Escuela Zaragoza, para que fuera, la escolta, del acorazado, donde la reina de España, hizo una pequeña travesía, frente al puerto de Palos, para conmemorar, la partida, del descubridor, sino que quiso, que también, aquí en la capital, en la ciudad de México, hubiese, un monumento, a Colón, oiga, General Díaz, le han dicho, pero ya hay uno, pero ese uno, el del paseo de la reforma, según las propias polémicas, y según todo lo que sucedió, es un monumento, llamémoslo así, espurio, es un monumento, que mandó, regalar, un rico mexicano, que quería el perdón, de sus pecados políticos, que, falseó, y engañó, a los artistas mexicanos, encargándoselo, a un escultor francés, no hubo ni ceremonia, y yo quiero, así habrá dicho, don Porfirio, un monumento, mexicano, a Cristóbal Colón, le encomendó, esta tarea, a don Justo Sierra, en ese momento, un joven, muy activo, muy entusiasta, y don Justo Sierra, que conocía, perfectamente bien, los recovecos, de la academia, encontró, o sabía, que existía, el monumento, a Cristóbal Colón, que desde, 1853, se había, modelado, moldeado, lo mandaron, fundir en bronce, de mayor tamaño, y es el monumento, que colocaron, allí, frente a la estación, de Buenavista, que todavía, afortunadamente, podemos ver, hoy en día, y se inauguró, ese monumento, el día, 12 de octubre, de 1892, en un México, pues, que participaba, activamente, en las conmemoraciones, hispánicas, del descubrimiento, de América, en su cuarto centenario, con Don Porfirio, que estaba entusiasmadísimo, con Cristóbal Colón, digo, recuerden, también de esa época, por ejemplo, es el famosísimo, que a mí me parece, también muy hermoso, monumento a Cristóbal Colón, que se encuentra, en la ciudad de Toluca, y que ustedes, seguramente, habrán visto, pero bueno, amigas y amigos, de esto, vamos a platicar, en un momentito, más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, del programa, esta semana, que se me va muy rápido, porque el tema, a mí me entusiasma, muchísimo, sí, ya lo expliqué al principio, yo sí estoy de acuerdo, en que se haya retirado, la estatua de Cristóbal Colón, en el paseo de la reforma, yo sí estoy de acuerdo, en que se ha sustituido, por un monumento, a las mujeres indígenas, prehispánicas, originarias, estábamos comentando, hace, hace, hace unos segundos, en el bloque anterior, que finalmente, Don Porfirio, ordena, para la conmemoración, del 12 de octubre, de 1892, cuarto centenario, del descubrimiento de América, que se erija, un monumento, a Cristóbal Colón, que justo cierra, sabía y conocía, y encontró, el que yacía, abandonado, en las bodegas, de la Academia de San Carlos, que había sido, obra del escultor, Manuel Vilar, el monumento, ya fue vaciado, en bronce, y, precisamente, el día, 12 de octubre, de 1892, Don Porfirio, en presencia, de toda la sociedad mexicana, del embajador, de España también, y, después de escuchar, un bonito poema, que declamó, el propio, Justo Sierra, Don Porfirio, débeló, este monumento, a Cristóbal Colón, allá, por el rumbo, de Buenavista, que todavía, hoy, en día, está allí, y lo podemos, admirar, por eso decía yo, al principio del programa, si tenemos dos monumentos, a Cristóbal Colón, bien, podemos desprendernos, de uno, es un exceso, de cristobalismo, el que la ciudad de México, tenga estos dos, por cierto, déjenme comentarles, que este, pues este entusiasmo, por la obra colombina, llevará, a que también, por esos mismos años, en época de Don Porfirio, en la ciudad de Toluca, el gobernador, José Vicente Villada, y nuestros amigos, del Estado de México, los, los toluquenses, lo habrán visto, se instalara también, allí, justo en el Paseo Colón, en Toluca, un bellísimo, monumento, a Cristóbal Colón, eh, no fue la única ciudad, la de México, la que siguió, este ejemplo, de glorificar, la obra colombina, sino que también Toluca, pero bueno, me regreso, me regreso al tema, en la capital, y si, pues tenemos dos, evidentemente, Don Porfirio, lo hizo, porque no le gustaba, la obra, primero, de Sebastián Lerdo, que había permitido, ese monumento, segundo, porque le echaba a perder, sus planes del Paseo de la Reforma, que él tanto embelleció, él es el que manda, colocar el monumento a Cuauhtémoc, el que después, también ordena, que se instalen, estos pequeños, monumentos, que hay a lo largo del Paseo, con personajes, de la Independencia, y de la Reforma, que rematará su obra, como todos sabemos, con el ángel, y pues, este monumento a Colón, del Paseo de la Reforma, que tenía un origen espurio, llamémoslo así, ya platiqué por qué, pues no le gustaba a Don Porfirio, y quería, uno distinto, mexicano, auténticamente, como había sido, el de Manuel Vilar, esculpido aquí, en la propia Academia de San Carlos, donde había quedado, abandonado, así que, tenemos dos, dos monumentos a Colón, por cierto, y no sé por qué, habrá sucedido, quizás por la ubicación, estratégica, del Paseo de la Reforma, pero todos ustedes recuerdan, que el monumento a Colón, que estaba allí, era constantemente, vejado, pintarrajeado, dañado, y que todo mundo, hacía protestas, y que todo mundo, bueno, hacían cosas, espeluznantes, frente a ese monumento, y ya lo quitaron, así que, se va a salvar, curiosamente, al Colón de Buenavista, nunca le pasó nada, quizás sea, porque está en un rumbo, un poco, menos concurrido, quizás sea, porque sea, reconocido por todo mundo, como auténticamente, mexicano, el caso está, que ese se ha salvado, así que, pues si teníamos dos, ya nada más nos queda uno, el auténtico, el mexicano, el que está, en Buenavista, ahora bien, que se lo lleven, sí, que lo coloquen, donde crean, que estará seguro, y a salvo, que lo restauren, que lo dejen muy bonito, me parece, perfectamente bien, también estoy de acuerdo, como ya lo afirmé, hace, hace algunos bloques, en que sea, sustituido este monumento, por uno nuevo, delicado, consagrado, a las mujeres, originarias de México, a nuestras mujeres, prehispánicas, a nuestras mujeres, indígenas, evidentemente, no ese que nos propusieron, al principio, se acuerdan, Tlali, que sí, francamente, estaba bastante horrorosito, esta cabeza olmeca, pero hay, hay en México, un monumento, que está, listo, para ser colocado, e instalado allí, pero déjenme, primero decirles, por qué, sí, vale la pena, honrar, a las mujeres, indígenas, porque, nadie como ellas, nadie como ellas, ha sufrido, tanta, humillación, tanta, afrenta, tantas, de veras, ofensas, agresivas, porque, la historia, de los derechos, de la mujer, en México, no puede olvidar, que, en la antigüedad, prehispánica, las mujeres, vivían, total, y absolutamente, sometidas, sojuzgadas, dominadas, ya lo hemos platicado, en otras ocasiones, simplemente, pensemos, en una mujer azteca, que no tiene, derecho a la educación, que al momento de nacer, su padre, la recibe, con desagrado, que su destino, es estar, para siempre, atendiendo, y cuidando, primero, a sus hermanitos, a su papá, y luego, a su esposo, que si no se casa, su destino, es ser curandera, o meretriz, y que, su padre, intentará, por todos los medios, que contraiga matrimonio, para lo cual, inclusive, cobra, recibe, la dote, el papá, es el marido, el que le paga, al padre, por casarse, con su hija, una hija, además, que no tiene, ningún, derecho, y que tampoco, tiene, el derecho, de expresar, su voluntad, de si quiere, casarse, o no, con ese sujeto, no le preguntan, es la decisión, del padre, una mujer, que sabe, que al casarse, será, una de tantas, porque hay, un régimen, matrimonial, poligámico, no, se nos olvide eso, en el que, el varón, puede tener, tantas esposas, como pueda, mantener, y a esta, pobre mujer, le toca, hacer, una de tantas, el único, derecho, que tiene, eso sí, es tener, una casita, individual, para ella, y la prole, para los hijos, que tenga, pero es, una, de tantas, esposas, el marido, tiene derecho, a golpearla, el marido, tiene derecho, a ofenderla, el marido, tiene todos, los derechos, y ella, como dice, aquella, hermosísima, carta, que todos, conocemos, de los consejos, de una madre, azteca, a su hija, ella debe, resignadamente, y con buena cara, y mansedumbre, obedecer, y acatar, las órdenes, de su esposo, y esto es, por lo que, toca a las mujeres, aztecas, eh, si las mujeres, no son aztecas, y son de cualquier otra nación, de estas naciones, dominadas precisamente, por los mexicas, a todas estas condiciones, que son comunes, en todas partes, se le puede agregar, otras dos más, que ya hemos platicado, también, las mujeres, de las otras naciones, las otomís, las pulépechas, las totonacas, las tlaxcaltecas, las chalcas, las que ustedes quieran, tenían, además de que, deberían soportar, todo lo anterior, la poligamia, y el maltrato, y la condición, nula, de los derechos, de la mujer, a esto, agréguenle, que son las mujeres, que ven arrebatados, a sus hijos, varones, para ser sacrificados, y a sus hijas, mujeres, para ser vendidas, como esclavas, esto es terrible, la condición, de la mujer, de las naciones, que no son mexicas, es peor todavía, que la de las propias, mujeres aztecas, no hay, repito, en la historia de México, un grupo social, más ofendido, más humillado, más vejado, que las mujeres, prehispánicas, por eso, si vamos ahora, a reconocer, ya nuestros derechos, si estamos mirando, al futuro, y vale la pena, volver la vista atrás, hacia el pasado, para obtener ejemplos, para obtener, lecciones, para obtener, moralejas, las mujeres, prehispánicas, son, fundamentales, para comprender, que los derechos, de la mujer, no eran, ni siquiera, pensados, ni existían, en nuestra antigüedad, cuando tenemos, que comparar, como avanzado, la protección, de estos derechos, de la mujer, hoy en día, tenemos, que partir, del menos, cero, que había, en la época, prehispánica, esto es una, realidad, absoluta, eh, por eso, honrar, a la mujer, prehispánica, elevar, un monumento, creo, que es algo, que las mujeres, mexicanas, deberían, aceptar, yo las aplaudo, a las que lo han promovido, claro, no esa que, que nos mostraron, está bastante, espantosa, ahorita, les diré, cuál es mi propuesta, pero fíjense bien, el paseo de la reforma, finalmente, ya, ha recibido, otro tipo de influencias, no solamente, son las estatuas porfirianas, no solamente, es el Cautemoc, hoy en día, por ejemplo, podemos ver, en un extremo, la fuente, de Manuel Felguérez, está el caballito, de Sebastián, y en el otro extremo, ustedes recuerdan, está la estatua, de la Diana Cazadora, que apenas, fue erigida, en 1945, así que, bien puede, en la glorieta, de reforma, donde estaba, Cristóbal Colón, elevarse allí, erigirse allí, el monumento, a una mujer, indígena, prehispánica, cuál, esto, amigas y amigas, si ustedes, me lo permiten, se los comento, y se los explico, y se los propongo, en un, momentito, más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque, del programa, de esta semana, en el cual, hemos estado, platicando, acerca, de los monumentos, a Colón, de la Ciudad de México, ya les conté, que hay dos, bueno, había dos, hoy nada más, queda uno, allí en Buenavista, que pocos conocen, en realidad, todo el mundo, nos llevamos, por la atracción, del paseo de la reforma, pero se nos olvidó, que existía, muy cerquita, de allí mismo, el otro monumento, el que es, auténtica, y originalmente, mexicano, hecho en México, por un escultor, que se mexicanizó, que en la academia, donde estudiaban, los artistas mexicanos, allí, allí lo esculpió, y que, fue rescatado, por el general, Porfirio Díaz, en el año de 1892, y colocado, repito, frente a la estación, de Buenavista, también estamos platicando, de por qué, yo sí creo, que debe erigirse, un monumento, a las mujeres indígenas, a nuestras mujeres, originarias, de la época prehispánica, porque nadie, en ningún segmento social, ha sufrido, los vejámenes, y humillaciones, que ellas, todas ellas, de cualquier nación, mexica, otomí, totonacas, purépechas, tlaxcaltecas, nadie ha sufrido, lo que ellas, han sufrido, en nuestra historia, como grupo social, no hay nadie más, humillado, que las mujeres, prehispánicas, ahora bien, cuál estatua, a colocar allí, miren, les voy a hacer una propuesta, y es muy seria, y ya está además, está lista, para ser fundida, en bronce, y colocada, allí mismo, es obra, del propio escultor, Manuel Vilar, este, que al principio, del programa, les comentaba yo, que era un artista catalán, que fue traído a México, desde 1846, para ser el profesor, de escultura, en la academia, de San Carlos, y que se emocionó, le gustó mucho, el tema mexicano, y nos legó, varias obras, el Cristóbal Colón, por supuesto, que finalmente, si fue fundido, en bronce, y colocado, en buena vista, pero, en los salones, de la academia, de San Carlos, y ustedes los pueden ver, ir a ver, y verlos, hay todavía, tres o cuatro, estatuas del, en yeso, maravillosas, y bellísimas, que no ha sido, colocadas, ninguna de ellas, en ninguna parte, está el Tlauicole, que ya les comenté, este guerrero, tlaxcalteca, que, en la piedra, gladiatoria, de los sacrificios, peleó, contra otros, de chicas, logró matar a siete, y el último, fue el que ya, finalmente, lo liquidó, es una obra, hermosa, veanla, es más, en internet, la pueden buscar, Tlauicole, de Manuel Vilar, también tiene, una estatua, de Moctezuma, muy hermosa, y que valdría la pena, por supuesto, colocar en algún lugar, en esta ciudad de México, donde él, Manuel Vilar, las trabajó, las esculpió, también tiene, y se los digo, un Agustín de Iturbide, que nunca ha sido puesto, en ninguna parte, una estatua, bellísima, del libertador, del consumador, de la independencia, alguna copia de ella, se colocó, durante muchos años, hoy está cerrado, lamentablemente, en aquel pasaje, Iturbide, en la calle de Gante, pero está, este Iturbide, allí, en la Academia de San Carlos, obra de Manuel Vilar, buen monumento, muy buen monumento, muy buen monumento, y también tiene, un monumento, a Doña Marina, a Malintzin, a Malinali, a esta mujer, indígena, que a mi juicio, es la que merecería, estar allí, en el paseo, de la reforma, ya la esculpió, Manuel Vilar, desde la década, de 1850, y allí, está lista, para ser fundida, en bronce, puede ser, es hermosa, colocada, allí, en el paseo, de la reforma, es una estatua, de corte clásico, de un gran, escultor, una estatua, que engalanaría, al paseo, de la reforma, que se vería, hermosísima, de enorme tamaño, en bronce, para honrar, para recordar, a las mujeres, indígenas, porque doña Marina, bueno, yo espero, que todavía, no piensen ustedes, que es una traidora, esta es una visión, ya muy superada, doña Marina, precisamente, merece este monumento, porque es el ejemplo, primero, de lo que sufrió, una mujer indígena, y segundo, es un ejemplo, auténtico, de superación, femenina, miren, es una mujer, de origen náhuatl, que sus propios familiares, su propio padre, vendió como esclava, a los mayas, primera ofensa, la vendieron como esclava, entre ellos mismos, de náhuas a mayas, segundo, recuerden ustedes, que cuando desembarca, Hernán Cortés, allá por Tabasco, el cacique, le obsequió, a don Hernán, varias mujeres, una de ellas, una de ellas, la propia Marina, segunda vez, que disponían de ella, contra su voluntad, primero, sus propios parientes, lo venden a los mayas, después los mayas, se la regalan a Cortés, dos veces, dos veces, dispusieron de ella, tercero, es una mujer, que puso, por su capacidad natural, por su habilidad, mental, por su buena disposición, se convirtió, en trilingüe, hablaba, el náhuatl, hablaba, el maya, y aprendió, hablar, el castellano, es una mujer, pues, sumamente inteligente, que aprende, que se adapta, y que a pesar, de los sufrimientos, de su vida, porque dos veces, fue obsequiada, como si fuera una cosa, a pesar de ello, decide, seguir adelante, y superarse, es trilingüe, ¿cuántos de nosotros, lo somos? además, esta mujer, hoy lo sabemos, es una pieza, fundamental, es un elemento, esencial, importantísimo, vital, del proceso, que llamamos, conquista, de México, ella, es la protagonista, femenina, de la conquista, es ella, quien logra, poner en comunicación, a los españoles, con los mexicas, es a través de ella, como se dan los diálogos, entre Moctezuma, y Cortés, es a través de ella, como se darán, también las pláticas, más adelante, entre Cuauhtémoc, y Cortés, ella, es una pieza, fundamental, en la conquista, de México, y, después de eso, se convirtió, en una mujer, libre, casada, con un español, dueña, de una gran casa, enorme casa, en el centro, de la Ciudad de México, titular, de una encomienda, de tierras, e indios, que le otorgó, el propio rey, se convierte, en señora, en lo que hoy, llamaríamos, por ejemplo, empresaria, una mujer, que se transforma, de ser esclava, en una mujer, rica, y libre, este es un ejemplo, de superación, que hizo, luchar contra, lo que se oponía, para que ella, pudiera crecer, y desarrollarse, y este monumento, que merece, esta mujer mexicana, que puede representar, perfectamente, bien, doña Marina, Malinali, en su idioma original, está allí, esperando, está en el museo, de San Carlos, ustedes lo pueden ver, es una estatua, actualmente, en yeso, modelada, por el propio, Manuel Vilar, y fíjense, que hermoso, este monumento, podría quedar instalada, instalado allí, en el paseo de la reforma, y a poca distancia, por la misma calle, según la ruta, que hace rato, hicimos y caminamos, está, el Cristóbal Colón, los dos, doña Marina, y el Cristóbal Colón, de Buena Vista, del mismo autor, los dos, de la escuela clásica, de escultura mexicana, los dos, modelados, aquí en la capital, los dos, en la academia, de San Carlos, los dos, bellísimos, los dos, elegantes, los dos, darían lustre, a la ciudad de México, y doña Marina, de Manuel Vilar, esta mujer, que repito, para mí, para mi juicio, representa, lo que son, las mujeres, que logran, luchar contra la adversidad, y superarla, y vencerla, estaría, perfectamente bien, allí, en el paseo, de la reforma, así que, amigas y amigos, esta es mi propuesta, primero, reconocer, que sí, sí estoy de acuerdo, en que hayan retirado, el monumento, a Cristóbal Colón, de allí, del paseo, de la reforma, porque ya lo expliqué, es un monumento, falso, es un monumento, usurpador, llamémoslo así, es un monumento, tramposillo, que se convirtió, después en símbolo, es otra cosa, pero su origen, si ya desde aquel tiempo, lo denunciaban, como un plagio, es evidente, y bien probado, porque además, había otro monumento, ya instalado, en Buena Vista, auténticamente, mexicano, el de Manuel Vilar, que se colocó, en 1892, y por lo tanto, como si estoy de acuerdo, en honrar, a nuestras mujeres, prehispánicas, habría que colocar, otro más, y nada mejor, que el de Manuel Vilar, que vayan ustedes a verlo, está en Academia de San Carlos, amigas y amigas, muchísimas gracias, por su atención, y primero Dios, aquí nos escuchamos, la próxima semana, esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en Radioformula.mx, en Radioformula.mx,